Yo creo que en este momento todos somos conscientes en el país de que hemos logrado resolver gran parte del entuerto político del proceso de cambio. Hasta la nueva constitución estaba en disputa, digamos, el liderazgo del proceso de cambio. Y eso en términos políticos ha sido resuelto, como que estamos más en paz, en términos políticos partidarios. Pero al mismo tiempo, todo este tiempo que le hemos dedicado a la política ha significado un tiempo que no le hemos dedicado a las políticas públicas, dedicadas a la producción, a la economía, al desarrollo. Por eso una de las preguntas de hoy, del debate, es ¿cuál es la visión del desarrollo? ¿Cuál es la estrategia del desarrollo? ¿Dónde queremos...? Eso es eso, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo analizamos las políticas públicas vinculadas al desarrollo del colectivo que, ya te digo, han quedado postergadas y no solo eso, han empezado a pasarnos la factura. Este año nos pataleó con el azúcar. Estamos importando más alimentos. En fin, ¿no? Hay cosas que ya hoy nos están llamando la atención, diciéndonos, ojo, cuidado, aquí hay un déficit, hay una carencia en términos de políticas públicas. Y cuando hablamos de políticas públicas, además, estamos hablando de decisiones estatales con participación ciudadana. No es solamente que nos están faltando políticas de gobierno, no. Estamos hablando de políticas públicas porque estamos hablando de decisiones estatales que involucran responsabilidad social, ciudadana, corresponsabilidad social. Entonces, esto espero que sea el tema, aunque yo solo soy moderador, pero hay, obviamente, habrá dos o tres ponencias que rayarán la cancha, pero yo creo, y esto es un poco ya sentido común nacional, todos estamos preocupados de este tema, ¿no? De decir, bueno, nos están faltando estas políticas, y en fin, descubramos por qué no las estamos haciendo, y sobre todo descubramos cuáles son las que necesitamos hacer. Gracias.